Es que bien rápido crece y yo siento que ahora me lo corto y a mañana... Yo notaba que hoy ha venido más hombre vos. ¿Por qué? ¿Será que te estás arreglando, Miki? ¿Por qué? Hasta la voz más ronca y más machito nos ha venido con tantas cosas. Ayer, como le di el beso, digo, ay, yo me siento bien raro después del beso. Ah, mira para qué le decías, ¿no? ¿Qué le decías? Sí, mejor el corte que memos anda, amigo. Sí, mejor el corte que memos. No, 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 no. No, pero por lo menos mejor que aquel día. Yo no trae la cola. No, yo no me lo estoy colando. La barba, acuérdate, papá. Ay, es que no estaba él, Miki. ¿No estaba? Pues no, vos solo, pues. No, no, no. Ahí está la máquina, a ver. Ah, ya se re subió el bigote, a ver. No, ahorita lo estamos. Ay, mira, a ver. ¿Qué crees vos que sirve para los anutos de allá? Sí. Sí, sí, va. Sí, ahorita es el de la bestia. yo siento que así como en la vez te va a emocionar de más que te va a usar de otra manera no ahorita ya le pasó porque sabe que mira guapo quítate el bigote para que no te digan nada como hace la sonrisa bebé ríese empezarían respirándose ya después terminaría Esa es verdad que se tiran con su larga feliz Jajaja No me quito la carga No tengo que estar descartada Y me la quedo emocionada Espera, espera, espera El lona va a quedarme La gente tiene pelo No, para pelo largo no funciona Es caliente Es que para pelo largo no agarra No, no, no No, no funciona, están largos Es que están largos Esa es la garra canotillo Es como para canotos O peluda Es muy peluda Esa sí Ay no, imagínese Más peluda, mire si comparamos Más peluda que mi Más peluda A usted le gusta con pelo? Más peluda que mi Es que los tuyos son más gruesos Bueno que no, también Ella es más peluda que ella Tiene que ver la espalda Más peluda Más peluda Más peluda Más peluda Más peluda Más peluda Como dijo la Carmen No te da inseguridad Te gusta hacer peluda ¿Por qué? Por eso me he acostumbrado a hacer los pelos Macho pecho peludo ¿Ves? A mi me gusta por ejemplo La espalda me gusta como se ve así Luda ¿Verdad que si tuviera más pelo o mejor? No, no tampoco Tampoco Yo me la quito Nada más le voy a echármelo aquí Ajá Mirame A tu champú le voy a echármelo aquí No, 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 no Los hijos han salido pecho peludo Porque el abuelo es el abuelo Oiga Lulo Dice que los hijos le han salido pecho peludo Y van a ver a Gilo El chupacito tiene que ir horrible nomás La cruz tiene que ir pintada La cruz tiene que ir pintada Andamos a hacer un experimento ahorita de frente Yo esta bicha aquel día me dije que es bien peluda Lo que pasa es que se tira los pelos para el frente Igual que la Heidi Pero mira en realidad la gran frente Cuatro dedos papá Cuatro dedos Toda la frente pelona No inventes hija Porque yo soy pelón Soy pelón de atrás No de la frente Cuatro Miren 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 Tengo entrada Otro Otro frentudo Lo que pasa es que Cuatro dedos papá Uno le falta Pero tiene este chumacito que le salva Eso me salva O sea es normal su frente Pero sus entradas son grandes Porque ahorita se puede escorte Que se ha hecho Bien cuadraje No, yo siento que la entrada es normal Normal Sabes quien tiene entradas grandes Y que rápido va a quedar pelón de aquí de frente Chuga 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 Y sabes quien otro era así también Franklin Franklin tenía unas entradas Era frentuda Pero aparte de eso Tenían las entradas más grandes todavía Ajá Cada hombre las entradas son las entradas Y con paterna Pero hay que depender el corte de pelo también Y con el corte de pelo Y con el cuadreo Y con el cuadradito Y con el cuadradito Y con el cuadradito Pero ahorita va ganando paterna Cinco dedo una mano Jajaja Seis 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 Falta vos Falta vos Falta vos Jalarle pelo por favor Si su frente Si su frente Cuatro Pero la que no ganaba ya La chicle La chicle No pero paterna si le quitó el lugar Si 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 Pero es que la El perfil El perfil El perfil de paterna Es larga la cara Por eso que sufre en todo Creo yo Tienes clarena Que ganas el pelo Si Si Tienes cuatro dedos Pero no Aquí esta mi pelo Aquí esta mi pelito Este chumacito de aquí Que te están haciendo Te salva un poquito Te salva Este mi pelo A que todavía tenes problemas de la caída De frente De las lados Quiero ver De los lados No ya tenes más de como que ya ves Ya tenes más Pero aquí si se mira bastante deficiente Pero es que aquí tenes una gran entrada No pero mire también Pero mira esta entrada esta mas grande que la otra Es que ya tengo Quien era Quien era Tres 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 Si esta bien Quien era la que tenia Bien contento anda Quien era la que tenia La chicle también se va a hacer La armita Buena mía Quien era la que tenia Una entrada Un lado mas largo que el otro Que se hacen un peinado Pero era mujer No 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 Es que de ahí me lo quite también Que Vaya Quien era no me acuerdo Pero a ese poco la vi Que una bicha va Que se hacen este cabalito El cepillo aquí en el medio va Digo la entrada aquí El camino Pero de aca El pelo De esta De este lado El pelo le crecia Esta parte de aca Y de aca Asi como lo tenemos No me acuerdo quien era No Sabe lo que me pasó a mi una vez Quien era La mona No La mona se sacaba el cepillo Si Pero no era tan frentuda La mona me acuerdo Pero hace poco No era la dali No No me acuerdo quien era Sabe lo que me pasó Como yo me corto el pelo Aquí mire Cuadrado Una vez por ahí Donde un barbero Allá Un bicho estaba prendiendo Y como yo ya tenía Ya vienen los cohetes Yo ya tenía la señal de papá Y me lo meten más aquí Ah Era un dedo más Nombre cuando iba creciendo Verde se me veía Ajá Y que a veces Cambia de color va Cuando le hacen el corte cuadrado A veces se pasan demasiado Y todavía se ven los verdes Verdecitos A ese le ha pasado que el camarada Aquí me le dieron el toro Jajajajajaja Pero es que yo siento que Por ejemplo papiana El pelo de él está en colocho Que siento que no podría ser ningún peinado El pelo afroamericano El pelo afroamericano O sea, si lo hace por un lado No le queda para un par de El pelo se mueve Y cuando le agarra polvo Ay mira Más fiesto todavía Yo cuando me meto el agua no me moja No, te moja No te entra el agua Ni el chavecú le agarra la cama Es anti... ¿Cómo se dice? ¿Impermeable? Impermeable El café Galán que no gasta el champú No, ni el peine le entra Hay tu pelo de todos lados Bien grande va Y miren Y cambiando de tema No van a sentir raro ustedes Los primeros 15 Sin que nosotros estemos como allí Yo no sé De dama de nueva Ajá Bueno ustedes de nueva Pero así como a la vez No me siento más relajada No, es que definitivamente Si no ya estuvieran allá Un montón de bichas allá Maquillándose Peinándose Arreglando Gran movimiento De apurarse Ya estuvieran aquí Quejándose del maquillaje Ah, ya estuvieran aquí Acabándose la maquillista Diciendo que nos sirven Ah más si tuviera el chicles Ah Lo vivas y remembering La Madre gl estaba Siempre Ah No, no No, sí ¿De acuerdo? No, no 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 Pero Para eso Yo mejor Maquillo Mejor Voy a quitar Este Ephabet Yo maquillar yo sola siempre tenía razón a veces por qué no era lo que se esperaba porque 20 dólares más o menos 30 dólares por maquillaje y los maquillajes que usaban era maquillaje barato así como la barba del sapo la prueba que el abuelo yo diría que la quite si andas pelo corto papá para que no hay la carmen han dispensado si te gusta ver ni si no 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 convenciste a la carmen no 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 la convenciste les gusta no le gusta pero no hay que te raspa niña no inventas tampoco y yo creo que si merece por la ocasión pero te aseguro que no es la cara que te gusta digamos a ver es que esta la tiene muy que la tiene como que raspa mamá es que es más para lavar atrás del normal y este es el de alambre aprobarla aprobarla debemos que la corte a mí que me encantan los hombres con barba la andaba peor memo como que era el náufra no no pasa dígalo dígalo mira bicha hablando de eso resúrate vos también que es el de alambre que yo tiene que es el de alambre que es el de alambre que es el de alambre está el de alambre venga 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 kijken venga el bigote venga el bigote el bigote por el bigote el bigote que mito que donde 見 mega kw más fácil la costada vamos a ver que se siente tener un bigote más grande más peludo que el de un hombre dígame la razón por la cual le gusta a ustedes tener un bigote si supuestamente mujer se siente dígame usted alguna vez ha conocido un arrasurador no presto barba su bigote no porque qué le dice su hermano chingas sobre el bigote que tiene más usted que no está que usted no se resura quien le ha dicho a ustedes que si le resuelvan el bigote se arruina la cara esa es parte de la higiene y limpieza personal de una mujer a la barbería estaba aquí tanto lo quita pero bueno